La Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, instaló la primera reunión del Consejo Técnico Consultivo de la Minería en San Luis Potosí para avanzar en el crecimiento responsable que ha impulsado el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, desde el inicio de la administración para promover una minería sostenible acorde al mercado global con el aprovechamiento de recursos y la preservación del entorno. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la SEDECO, Jesús Salvador González Martínez, quien subrayó la importancia de este sector para la economía y la historia cultural del Estado, al tiempo que delineó una visión de futuro que conviene innovación, sostenibilidad y compromiso social. El Consejo incluye como meta el fortalecimiento de la producción y la tecnología minera, la capacitación, la adopción de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la industria bien organizada y con políticas que faciliten la inversión y protejan a las comunidades y el medio ambiente, dijo el funcionario estatal, tras recordar que la entidad posee una larga tradición minera con abundantes yacimientos de metales y minerales que lo destacan a nivel nacional e internacional.